Hola amigos de Contrastes Televisión Sean todos bienvenidos al show de la web Estamos hoy aquí en el día con un... Le saludo a su amigo de siempre al frío de la voz Y estamos hoy con un invitado súper especial Un invitado de talla como lo pueden ver Un invitado que sin duda alguna Está pasando por un gran momento Y pues no solo eso, a nivel internacional también ha tenido una gran aceptación Mi estimado Busy, ¿cómo está? Bienvenido primero a la ciudad de Barranquilla Y bienvenido a Contrastes Televisión, ¿cómo estamos? Bien, bien, contento, contento de estar aquí en este maravilloso lugar Gracias por invitarme, por hacerme parte del programa Y viene con ganas Vengo con ganas, con muchas ganas esta canción que lanzamos ya hace un par de semanas Ya se encuentra en el primer lugar de la radio nacional Y eso me tiene muy contento El video ya pasó dos millones de visitas también en YouTube Ya se ha vuelto una canción viral en las plataformas digitales Y bueno, poco a poco se ha vuelto esta canción Un éxito, digamos que empezando Entonces estoy como viendo Lo que hace tiempo quizás no pasaba con una canción mía He lanzado canciones que se han mantenido Pero esta es una canción que tiene seguramente un perfil distinto Y sin duda alguna uno ve las reproducciones en YouTube De pronto lo mencionan en redes sociales Y la gente la goza y la disfruta esta gran canción Esta canción tiene un tinte no solo en la letra sino en la melodía que agrada Si, 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 el coro también es muy disiente, muy pegajoso Como suavecito va entrando ahí y va llegando al lugar que es Pero también es una canción romántica en un principio Lo que yo quise hacer fue una canción que dijera la falta que me hacía esa persona En ese momento cuando me crucé quizás solo una mirada Y que tenía ganas de volverla a ver Guzzi, ¿y qué ha cambiado ese Guzzi que vimos a inicio con un vallenato más suave? ¿Qué ha cambiado ese Guzzi hoy en día? Bueno, digamos que el romanticismo siempre va a existir Digamos que las canciones que han sonado y han estado ahí A veces han sido un poco más románticas Como Me duele, Tú tienes razón Pero también ha habido canciones más dinámicas Como Dime, Tengo tu amor Toda esa escuela Guzzi Beto que fue hace algunos años Ahoritica te quiero tanto Ya son canciones que son un poco más fuertes Que Vainabuena, Soltero Y esta canción ganas pues también es una canción bien discotequera Una canción que sigue manteniendo la esencia caribe Fusionada con elementos del pop Un poco lo que va pasando hoy en día con el pop Que es un poco más urbano Y en el interior del país a Guzzi Tiene una aceptación digamos Mucho mayor de lo que se podía esperar De cualquier artista Especialmente con Guzzi Y la aceptación ha tenido bastante Al vivir en Bogotá también he podido Acercarme mucho más a la gente de allá de esta zona Pero uno está todo el tiempo Recorriendo el país entero Y eso, visitarlos a ustedes, a los medios También hace que la aceptación sea mayor Y llegue uno más rápido a la gente Guzzi, ¿qué viene? ¿Qué viene para Guzzi? Viene un álbum completo que se llama No tiene nombre todavía Que tiene varias canciones Ahoritica lanzo una canción con Carlos Vives Un clásico Que va a salir el 14 de junio Así que todos muy pendientes también Y el álbum saldrá el 24 El 23 de agosto Con más canciones Duetos con Goyo de Choquip Town Tengo un dueto con el Yera Tengo como 12 canciones ahí Bueno, hola Dinos en el chisme ¿Cómo es la canción de Carlos Vives? ¿Cómo es el tema? Háblenos un poquito Adelántanos un poquito Es una canción clásico Un clásico de la música vallenata Hecho a nuestro estilo A hoy evocando como estos momentos Donde los clásicos Iban marcando hitos Iban marcando historia Y estamos revistiéndolo otra vez Versión 2019 Listo Está con nosotros Guzzi Guzzi Quiero que a nuestros televidentes Les regales un poquito De la canción Yo le tengo el micrófono No se preocupe Y nos regalan a nuestros televidentes Ganas aquí en Contraste Televisión Estaba pensando en ti Rompiéndome la cabeza Tratando de descubrir ¿Qué fue lo que hiciste en mí? Que ahora tu falta me pesa Tú lejos y yo aquí Amarradito a esta mesa Anoche fui tan feliz Hay algo que me ata a ti Tú marcas la diferencia Estoy enamoradito Me tienes loco, loquito Yo quiero verte de nuevo Para comerte a besitos Estoy esperando un mensaje Tus ojos son mis señales Desordenaste mi vida Me está gustando este viaje Yo te tengo ganas Yo te tengo ganas Tú me tienes ganas ¿Qué tal si nos vemos Este fin de semana? Yo te tengo ganas Tú me tienes ganas Que no se acabe la fiesta Hasta el domingo por la mañana Ya regresamos Ya regresamos Hola yo soy Hansel del dúo Hansel y Raúl Y estoy aquí porque te quiero invitar El día 15 de junio El día de los padres Para que vengas a celebrar con nosotros En Trucupey Así mismo El 15 de junio Día de los padres En Trucupey Vamos a estar en Barranquilla Por supuesto Y ahí vamos a estar Para cantarte todas tus canciones Todas tus favoritas Te las vamos a dedicar Con todo nuestro cariño Recuerda El 15 de junio Día de los padres A celebrar con Hansel y Raúl En Trucupey Ya regresamos Ganas Lo nuevo de Gus y Beto Vimos a Marta aquí Cuando usted cantaba Gusti Beto se acabó hace rato Bueno Gus y Gus y Gus y Gus Pido disculpas Es que estaba Cuando Cuando escuché yo a Gus y por primera vez Tenía yo alrededor de De 17, 18 años más o menos Cuando escuché a Gus y Y pues no es que sea viejo Gus Sino es que Sin duda alguna Hace como dos años Sin duda alguna Llena uno de emoción Llena uno de emoción El saber de De un artista que uno vio al principio Y ver los logros que consigue Cuando uno sigue la La carrera de este artista De este artista Entonces Llena uno de emoción Poder entrevistar a Gus y Gus Hablemos de De esa experiencia que lo fue reality Como experiencia De ser jurado Y compartir con esos jóvenes Que empezaban ese sueño Si, si, si Si duda alguna Aprovechar el talento de ellos Lo van renovando también a uno Sabes Con el tiempo Pude percibir esto Pude acompañarlos En un proceso de crecimiento Musical importante Son cuatro o cinco meses Que uno está con ellos Trabajando En pro de Buscar nuevas figuras Y estrellas de la música Estuve en los kits Con los niños Y ya con los teens Que son un poquitico más grandes Y ya tienen quizás Un poco más claro Su panorama en la música Y bueno Nos seguimos con ellos Estamos siempre en contacto Con ellos Y creo que la La experiencia para mí Fue muy gratificante Me enseñó muchísimo Y quisiera pues Algún día repetirla Bueno Gusti Un mensaje a esos jóvenes Soñadores Que sueñan en la música ¿Qué le puedes decir tú a ellos? Bueno Hay muchos jóvenes Que están siempre siguiendo Mi carrera Todos ellos Pues gracias por estar ahí Conectados Lo que les digo es Siempre manténgase fiel A sus raíces Fieles A lo que hacen A lo que sienten Y lo que perciben Con la música Que siempre los acompañe Que busquen Estudiarla cada vez más El canto El baile La expresión corporal Esto es algo que A veces tiene sus altibajos Y uno se encuentra Con muchas figuras De la música Que quizás van brillando A veces más rápido que uno Pero no hay que dejar De persistir Hay que estar ahí Hay que mantenerse Siempre firme Y que la música Siempre va dando oportunidades Al que trabaja bien Gusti Muchas gracias Por estar con nosotros No hermano A ti Muchas gracias A todos los que están conectados Bueno Aquí está Gusti Y nos vamos a despedir con ganas Para que nuestros televidentes Lo sigan deleitando Con esa gran música Como Gusti Les saludo a sus amigos Y siempre al Frodo de la voz Y aquí estuvo Como lo dije al inicio Un artista de Daya Ahí está Gusti En Contraste Televisión Estoy enamoradito Me tienes loco longuito Yo quiero verte de nuevo Para comerte a besitos Estoy esperando un mensaje Tus ojos son mis señales Desordenaste mi vida Me está gustando este viaje Yo te tengo ganas Tú me tienes ganas ¿Qué tal si nos vemos Este fin de semana? Yo te tengo ganas Tú me tienes ganas Y que no se acabe la fiesta Hasta domingo por la mañana Estoy esperando un mensaje Tus ojos son mis señales Desordenaste mi vida Me está gustando este viaje Me está gustando este viaje Yo te tengo ganas Tú me tienes ganas Qué tal si nos vemos Este fin de semana Yo te tengo ganas Tú me tienes ganas Y que no se acabe la fiesta Hasta domingo por la mañana